¡Viva la fiesta! ¡Viva el amor! ¡Viva mi maría chiquita! ¡Viva la gente! ¡Enferador! ¡Enferador! No parecía haber mucha gente hasta antes de las 7 de la noche. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, las filas de personas se hacen más evidentes. Un vendedor de banderas y pequeños recuerdos patrios dice a Cuadratín que hay muy pocas personas a diferencia de otros años, pero tiene esperanza de que vaya a mejorar. La verdad sí, sí, estamos más tranquilos que el año pasado, sí, un poquito más gente. Sí, esperemos que ahorita se venga demasiada gente por la banda del recuerdo, que va a estar. La mañana tarde, pero ahorita sabemos que tarde o noche, para el evento que va a haber, el grito o la cantantes del recuerdo, sí va a estar a reventar lo que es esto. Frente a Palacio de Gobierno se ha colocado una tarima donde grupos de baile y de música deleitan a los que llegaron más temprano. Hay un mariachi que interpreta los temas de Juan Gabriel y en general lo que a la gente le pida. Mientras eso sucede, una señora en silla de ruedas se nota triste. Las afectadas de aquel fatídico 15 de septiembre de 2008. Relata su sentir de aquel día patrio. Dice que no quiere que sus hijas crezcan con miedo. Estamos aquí todavía presenciándolo de hace ocho años y esa canción nos llega yo creo que a todos porque pues perdimos a alguien o algo. Yo perdí una pierna. Algunos compañeros perdieron a sus esposos, sus esposas. Pero aquí estamos, dicen festejando, pero para nosotros no sería festejo, pero nuestros hijos no tienen la culpa de no venir a disfrutar. Todavía tengo miedo, pero lo tengo que enfrentar, lo tengo que enfrentar, pero pues aquí estamos esperando el consuelo todavía. Pues ya sería cuestión de cada quien, verdad, cada quien, pero pues no ha pasado ya a mayores. Fue únicamente un susto que nos quisieron dar aquí en Morelia. Y pues nosotros no tuvimos la culpa, pero bueno, fuimos los que pagamos el pato. Siguen las ofrendas florales en los lugares donde ocurrieron las tragedias. La gente parece indiferente, pero está pendiente. Los paseantes tratan de sobreponerse al miedo y acuden al centro con la mejor disposición de olvidar el olvido que sume al país. Algunas personas esperan desde temprano muy pegadas el escenario, donde en algún momento de la noche saldrá la banda del recodo a deleitar a los presentes. No saben a qué hora sucederá esto, pero saben que sucederá. Personajes cómicos y personajes del día a día que van haciendo de esta fecha una noche de sensaciones cálidas de celebración en el tiempo que muchos se preguntan si cabe una fiesta en este México lindo y qué herido. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.